Pero los que hoy también les duele lo que está pasando con su vereda, son los amigos vecinos de la vereda Vista Hermosa, allá en la parte alta, donde su presidente Omar Suárez cada rato nos reporta, él está pendiente, es fiel seguidor nuestro y por eso nos llamó la atención esos videos que él tenía. Vamos a presentar unas imágenes donde se observa claramente a la comunidad, esa es la carretera, esa es la carretera que los une con Acacias, donde ellos tienen que venir a traer, a llevar la comida. Ahí prácticamente se cayó el barranco y ellos con sus propias manos a pulso, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos salen a tratar de destaponar esos derrumbes. Con este invierno, con lo que se está viendo, pues es normal que estas situaciones se presenten. Lo que no es normal es que les toque a ellos mismos, a pico y eso es a macetas. Hacer como hacían las comunidades antiguas, hacer la minga, el trabajo colectivo para recuperar la vía que les da acceso a la ciudad de Acacias, a la parte urbana. Y esto diría uno, lo mismo que dice usted, pues está bien cuando no hay recursos, pero el municipio maneja recursos. Claro, Hernán, es que esto es entendible y nosotros lo pasamos porque esto lo viven todas las comunidades, las comunidades en los municipios como seguramente como el Castillo, como Lejanías, todos los que quedan en el pie de Monte Llanero, esta situación se les presenta. Pero lo que no es bien, lo que no es común es que Acacias tiene plata, tiene mucha plata en el presupuesto, señores. O por lo menos así lo vemos en los contratos de logística todos los días, convocatorias para esto, para aquello. Ahorita, por ejemplo, viene una competencia de ciclismo, una travesía de ciclismo y hay dos contratos por 130 millones de pesos para una competencia, para una travesía. No es competencia, es un ciclopaseo, porque eso no es competencia, no es competitivo. Aquí no van a venir ni Nairo Quintana, ni los grandes ciclistas internacionales, no. Es un ciclopaseo. Una persona, la alcaldía saca las 19 bicicletas esas que compró y que nos costaron 100 millones de pesos. Todos los funcionarios salen a pasear, a darse una vueltica y todos, y se gastan 130 millones. Pero mire, los niños, ahí está la foto, Hernán, las imágenes, los niños ayudando. Pues también, felicitaciones para esa comunidad, que no se dejan doblegar, que no que porque el gobierno no mete plata, entonces se van a quedar aislados. Y lo malo de esto no es que la comunidad se organice, muy bien una comunidad organizada. Lo malo es que habiendo recursos, no los apoyen con mantenerles una vía adecuada, por lo menos para que ellos saquen sus productos. Vamos, porque tenemos también unos videos, estos videos también vamos a ver si lo conocen a través del periodista Soy Yo, del canal Caracol, o del Casa Noticias, de RCN, tenemos un amigo allá, para tratar que esto genere conciencia a nivel nacional, porque creo que aquí a nivel local es muy poco lo que se genera. Entonces, miremos este, y oigamos este audio que ellos mismos nos grabaron. Buenos días, estamos aquí, en la vereda Vistermosa, estamos trabajando aquí en los derrumbes, para mitigar el agua. Los derrumbes, aquí tenemos toda la comunidad trabajando, aquí tenemos, vea, es la forma que lo están sacando, de aquí la gente saca sus cargas, tenemos aquí una organización, vea, hoy día, hoy 13 de noviembre de 2017, estamos trabajando, vea, aquí está el señor, el señor presidente, lo tenemos aquí también trabajando, para que no vaya a molestar solamente al alcalde allá, que él solo, que él no trabaja allá, él mantiene aquí trabajando, vea, tenemos también aquí a la señora secretaria, es ama de casa, pero ella también sale a trabajar. Tenemos aquí a toda la comunidad que está comprometida, está toda comprometida, niños, todo, todo el mundo aquí está trabajando. Estamos haciendo una actividad para que el señor nos colabore, el señor alcalde nos colabore con maquinaria, la gobernación, que nos colaboren para arreglar todo este problema que tenemos de la carretera, para mitigar el agua y los derrumbes en que estamos, estamos agotados con tanto derrumbe, y esperando que ustedes nos colaboren, el señor, señora gobernadora, señor alcalde de Acacia, le agradecemos bastante a ustedes, muy amable, muchísimas gracias. Ahí están, arreglando la carretera los habitantes de la calle, a la derecha, blistermosa, hay otros que están trayendo tubos metálicos, como ese que ven ahí, para traer, para hacer puentes tradicionales. Muy bien, a las 6 de la mañana, 26 minutos, esto, imágenes que vemos ahí, y este video, esto no es por allá en alguna vereda olvidada del municipio más pobre del departamento. No, señores, esto sucede en la segunda ciudad del departamento, en un municipio que tiene más de 70 mil millones de presupuesto, un municipio donde nos gastamos 1.350 millones de pesos en un festival del retorno, un municipio donde nos gastamos 1.150 en unas encuestas que contratan con el hospital, porque ahora esa es otra modalidad, contratar con los hospitales, los municipios, contratan hasta los restaurantes escolares también, para no tener supervisión, pero eso se está cayendo, eso lo están descubriendo también. Esas encuestas, 1.150 millones, que llamó determinantes sociales, y que no se sabe ni para qué sirvieron, pero mire cómo les toca a la gente. Entonces, a veces no son ganas de molestar, sino es el dolor de patria que le da a uno, de que sí hay plata para muchas cosas, para esto no hay. Por ahí un concejal, el concejal Alex Valero, publicó en su perfil personal que estaba ayudando en una vereda por aquí, se van y se toman las fotos los concejales, ayudando. Concejal, ¿cómo nos gustaría que vaya y ayude a romper esas piedras? Quiero verlo con las fotos allá, rompiendo las piedras, metiendo el hombro allá, porque les va a tocar también a ustedes, concejales, pues parece que la platica no les llega, pero al menos pues con su propio esfuerzo, con su propia manos, con su propia fuerza, vayan y ayúdenle a esos campesinos, acompáñenlos a abrir esas vías, porque la plata no llega, el presupuesto no llega, por lo menos que llegue su fuerza personal, su esfuerzo personal llegue allá, vayan y acompáñenlos y ayuden. Oiga, qué bonito ver una minga de los no sé cuántos concejales, si creen que eso es lo que Acacias necesita y si creen que nosotros elegimos unos concejales, no para dirigir los recursos del municipio, no para dirigir los millones de plata que nos llegan, sino para ir a hacer fuerza y sacarse foticos, pues muy bien, allá bienvenidos y esta gente los estarán esperando, almuercitos sí les darán, porque la gente en el campo es muy cariñosa, muy gentil, muy amable, una gallinita sí les matarán a ustedes concejales y van a ayudar a destaponar estas vías.